qué onda muchachos estamos en un nuevo vídeo déjenme alimentar a esta compañera a este compañero que llevamos defendiendo este gimnasio al menos yo los voy defendiendo desde hace exactamente una hora con 7 se los cuento de rápido pero no es el tema principal de este vídeo pero si llevo una hora con 7 minutos cuidando estos tres pokemon que dos son míos de la principal y la secundaria pero enseguida de que puse mis dos pokemon empezaron a ver empezaron a quererlo tirar y como tengo demasiadas bueno tenía demasiadas vallas y que bueno pues vamos a cuidarlo no tengo ahorita ningún inconveniente en gastarla si necesito espacio en mi bolsa pero bueno ese no es el tema el tema es que se logró él él se logró el reto de desbloquear el bonus de triple polvo estelar si así es triple polvo estelar en las incursiones en la atrapada y en la eclosión de huevos vamos a tener el triple y con el trozo de estrella estelar va a ser todavía más polvo estelar así que denle con todo a las incursiones al atlapar los pokemon sobre todo es lo que yo recomiendo más las incursiones si dan pero si no estoy mal una incursión principal este legendaria o de la mayor te da mil más el triple va a dar tres mil más dos estrellas son como cuatro mil cuatro mil cachitos si no estoy mal así que prácticamente lo que te da un pokemon digo todo esto estoy ahí al tanteo no estoy siempre sin seguro para que no se vayan a enojar conmigo pero le le pongan el trozo estelar desde el 13 de este de agosto mañana martes 13 es martes 13 bueno hasta el día 20 entonces denle a las capturas trozos de estrellas si tienen gas de hilo de verdad de verdad es el momento de obtener polvo estelar porque es muy complicado ustedes lo saben vienen aquí está otra vez más déjenme y le doy una doradita y ahorita a este otro pero si de las capturas sobre todo la eclosión de huevos si tienen incubadoras háganlo también dan bastante polvo estelar y reitero con el trozo de estrella va a ser todavía más así incursiones lo recomiendo pero no tanto por lo mismo que les digo se me hace muchísimo más polvo acumularlo con las capturas e inclusión de huevos el problema de explosión es que no todo mundo tenemos las incubadoras bien les digo que casi me traen y este jugador no sé quién sea pero pues también le estoy echando la manita y aquí está noticias 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 también está esta parte también se desbloqueó para tenerlo y solamente vamos a tener tres horas de las 4 a las 7 el sábado de 17 de agosto este próximo sábado así que denle con todo aprovechen el evento de polvo estelar para que tengan suficiente polvo les muestro yo tengo tres decisiones y eso que ya no juego la verdad ya no he jugado si no yo tendré muchísimo más yo creo que 20 millones porque porque no los gasto no he subido mis pokémones al tope pero ustedes si no tienen mucho y yo ni otra cuenta me voy a dar pero con todo 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 porque envían tan solo para darle más poder aquí te tienen 4 mil 500 es demasiado y pues la suma de los caramelos así que es todo por este vídeo yo soy quiere del like compártan o suscríbanse adiós